Septiembre, mes del testamento. Por segundo año consecutivo, la presidencia de Monclova en coordinación con la notaría número 12 tendrán el programa de testamentos a bajo costo, teniendo un descuento de hasta el 50% para las personas que gusten ser beneficiarios. Se espera que en esta ocasión sean más las personas interesadas en realizar su testamento que las registradas hace un año, siendo un aproximado de 200 testamentos los que la notaría 12 avaló. Durante todo el mes de septiembre se instalarán módulos en la presidencia municipal y el DIF Monclova, teniendo un horario de atención los días miércoles de 9 a 1 p.m. y los lunes y viernes en el mismo horario consecutivamente. Se reveló que el costo del testamento durante este programa será de $800, mismo que acredita un 50% de descuento por parte de la notaría número 12. El testamento es un acto personalizado, devocable y libre, mediante el cual una persona capaz destina sus propiedades, sus bienes y sus derechos a otras personas y para que esto se cumpla posterior a su muerte. Agradecemos nuevamente el apoyo de la notaría número 12, del licenciado Alfonso Ornelas Narro y de las licenciadas Claudia y Lucena Ornelas Ravagón. También hay otras notarías que apoyan este programa que se realiza durante el 12 de septiembre, tanto aquí en Presidencia como en las oficinas del día. En esta ocasión, esta notaría estará apoyando aquí en el Departamento de Desarrollo Social los miércoles y en el DIF los lunes y los viernes de 9 a 1 de la tarde. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, te informó Paratiempo.tv, José Cortés. Gracias por ver el video.